¿Cómo encuentras casa en una ciudad nueva? Yo no lo sabía. Así que cuando llegué hace un año, hice lo que haría cualquiera, preguntar. La primera pregunta fue, ¿dónde? Pero maldita sea, aquí cada uno tiene su opinión. Vente a vivir a Mallorca, James. ¿Cuándo decides dónde? Luego te preguntas, ¿cuántos metros me puedo permitir? Señor, yo es que necesito mi espacio. ¿Y entonces, alquilo o compro? Si estás todo el día de aquí para allá, yo alquilaría. Hombre, si piensas en comprar, es que te vas a quedar. ¿Y si compro, cómo lo pago? Pero tú sabes lo que es el Eurígor. Y al final, después de ir de una pregunta a otra, encontré la respuesta que necesitaba, la mía. Una decisión económica tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta. Descúbrelas todas y encuentra la tuya en estardondestes.com. Sabadell. Estás donde estés.